Bueno, qué bueno está Cuando me acuerdo que ya me olvidé Oh sí, de algunas cosas que Aunque no quiera nos hacían mal A mí me gusta pensar que no sabes Si los colores te bailan o es al revés De momento no hay nada que quiera más Que querer cada día un poco más Como si esto fuera solamente Buen pretexto Para ver esos colores fuertes Sin detenerlos Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Y si vos no preguntas O si pensas que eso nunca te va a pasar No sé ¿Qué puede suceder? Si abro la puerta o salto la pared A mí me gusta pensar que ya pasó Y que cambiar conserva la humanidad Si te sobran momentos Si te sobran momentos ¿Por qué esperar a quererme cada día un poco más? Como si esto fuera solamente Un buen pretexto Para ver esos colores fuertes Sin detenerlo Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Hay una fiesta dentro mío y están todos menos dos Están todos bien camuflados, tus amigos menos yo Tanta emoción me contamina, estoy metido en una que no entiendo Te comento que estoy, estoy me tomando por sorpresión Soy, estoy me tomando por sorpresión Soy, estoy me tomando por sorpresión Soy, estoy me tomando por sorpresión Te comento que sale el sol, tus amigos camuflados Sale el sol, me tomando por sorpresión Sale el sol, me tomando por sorpresión Sale el sol, tus amigos de la ciudad Yo, a tu te delight Que le dir biggest en la ciudad ¿Qué te falta para si? Sí, porque es que hay otras nuevas Alguien que tomara por sorpresión Gracias por ver el video. 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 No te lo puedo creer ¡Suscríbete! 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 Todos bien camuflados, tus amigos menos yo Tanta emoción me contamina, estoy metido en una que no entiendo Te cuento que estoy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, tus amigos de la ciudad Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Soy en el sol, me tomando por su presión Deja dormir, mejor hablemos otro día ¡Suscríbete al canal! 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 Y van a abandonarte un millón de años más Todo se parece a todo Esa no era la voz, ese era tu fe de razón Te perdiste mal Y me dejaste solo Aguanta, qué velocidad Qué manera más moderna de mentirnos Qué está bien, todo está muy bien Qué manera más real de despedirnos 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 Nos quedamos sin hablar Nos fuimos a acostar Nos dormimos Nos pasamos otra vez Nos fuimos a trabajar Nos dormimos Nos dormimos otra vez Con todo puesto En la velocidad Nos cansaron Ya nos cansaron Con esto del año nuevo No, 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 no No, 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 no Un día todos juntos, en una casa hermosa En una calle con nombre de E.M. Están todos sanos y con muchos secretos A punto de quebrarse la vida de E.M. ¡Suscríbete al canal! No quiero estar si el invierno vuelve a estar quieto Mejor así, es mejor si no hay que estar de vos Yo sé que vos, te morís por controlar todo Pero es así El invierno vuelve a entrar Más, más Adentro de tu energía Y me dice otra vez El fuego no para más Todo este frío es para poder llegar Sin tantas vueltas Sin pensar lo demás Porque hace poco que nos sale cambiar Hace muy poco que este fuego es verdad Y me dice otra vez Y me dice otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Hey, ya no demos vueltas Si sabemos que nos cuesta Correr sin que nadie se dé cuenta Ah, qué feo es esta fiesta Y todo bien Siempre hicimos tiempo Para ver lo que no está Sabes que no nos íbamos Acostumbrar A que pase nada No nos íbamos 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 A que pase nada No nos íbamos No nos íbamos Bueno, qué bueno está cuando me acuerdo que ya me olvidé Oh sí, de algunas cosas que aunque no quiera nos hacían mal A mí me gusta pensar que no sabes si los colores de bailar o es al revés De momento no hay nada que quiera más que querer cada día un poco más Como si esto fuera solamente un buen pretexto Para ver esos colores fuertes sin detenerlos Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar, deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Y si vos no preguntas o si pensas que eso nunca te va a pasar No sé qué puede suceder si abro la puerta o salto la pared A mí me gusta pensar que ya pasó y que cambiar conserva la humanidad Si te sobran momentos por qué esperar a quererme cada día un poco más Como si esto fuera solamente un buen pretexto Para ver esos colores fuertes sin detenerlos Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Que no deja de girar, deja de girar Cambiemos todo el tiempo que hace bien Deja que te pase el mundo Deja que te pase el mundo Que no deja de girar Deja que te pase el mundo Conta menos Conta a mí Que pasa cuando estás Que yo ya me olvidaré Conta a mí Estoy durmiendo tu amor y no pienso salir Tu amor es como el tiempo que vi cuando viajé Agamos, agamos Asi que te vayas Asi va mi ayer Si te vayas Esco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nuevo si el verano va a pasar No puedo controlar Esta invasión Que ya no va a parar Como este calor que se yo Si estoy pensando mal Yo te quiero preguntar De nuevo si el verano va a pasar Si tienes que decidir ¿Qué pasa cuando el mundo entra en voz? Yo te quiero preguntar De nuevo si el verano va a pasar Yo te quiero preguntar De nuevo si tienes que decidir ¿Qué pasa cuando? Yo te quiero preguntar ¿Qué pasa cuando el mundo entra en voz? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde poder abandonar? Esas viejas formas de pensar todo tan mal No creer en nada más ¿Dónde poder abandonar? Esas viejas formas de pensar todo tan mal No creer en nada más Con tu amor Junto con tus días Así Así Tan suaves como en esa melodía Tonta sin salida Así 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 isations Así 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 Como si nada Estamos vivos Mirando nuestra cara Mirando nuestra cara Vuelvo a descubrir que yo no soy Siento que es verdad que vos tampoco sos Qué feliz nos hace dar amor Qué feliz Qué feliz nos hace dar amor Qué feliz 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 No, 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 no No, 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 no Lonely, lonely Oopsie-daisy Thought I was about to be young Out of this home Now that I see I don't need them No, they don't need me I guess I'd go home Try to be sad Try to pretend No, 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 no Nothing lasting to me Lonely on me Oopsie-daisy Thought I was about to be young Why won't they talk to me? Thought I was about to be young Why won't they talk to me? Thought I was about to be young Why won't they talk to me? But I don't really care about it anyway I wouldn't listen to all Any of them say They just thought they'd go And say that it's okay One day you'll be a star Then I'm sorry I Why won't they talk to me? 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 ¡Gracias! 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 No quisiera darte más de lo que tengo Pero no tengo más que el corazón Un poco roto y eso me hace pensar Todo de nuevo, justamente hoy Que no te veo, puedo ver mejor Todo de lejos, puede ser que hoy Mientras me acuerdo más me olvido Yo de vos, me olvido, eh Que el tiempo lo acomode Está bien para mí Y aunque estemos al borde No digas no Porque sí Ya sé que vos tenés razón No puedo darte más de lo que no puedo Y eso me parte un poco el corazón Todos los días piensa todo de nuevo Justamente hoy Que no te veo, puedo ver mejor Todo de lejos puede ser que hoy Mientras me acuerdo más me olvido Yo de vos Me olvido, eh Me olvido, eh Y voy a preguntar por vos No más por instinto Ya entendimos que esto solo me pasó Paso a mí Y al mundo entero Y acá estamos Acá estamos Voy a seguir siendo yo No más por instinto No más por instinto Y voy a preguntar por vos No más que distinto Ya entendimos que de esto la solución Es un problema nuevo Y eso es algo que solo te pasó a vos Y al mundo entero Por eso acá estamos Acá estamos Voy a seguir siendo yo Lo más que pueda Y voy a preguntar por vos Como cualquiera Cerra los ojos Soy eso que ya no ves Bueno Cerra los ojos Soy eso que ya no es Siempre, siempre con ganas Pero con ganas No sé Que vos me mires con ganas Pero con ganas No sé Que quiero que algo te conmueva Y sofoquemos el frío Y que me mires con ganas Si esta noche Te quedas conmigo Aunque vengamos de afuera No estoy sorprendido No estoy sorprendido Cerra los ojos Cerra los ojos Cerra los ojos Soy la culpa que quieres Siempre, siempre con ganas Siempre, siempre con ganas Siempre, siempre con ganas Si esta noche Te quedas con ganas Y que me mires con ganas Si esta noche Te quedas conmigo Las espaldas Crepellas ebenfalls ijas A Con ganas Est en ganas Las espaldas Tres Te quedas con ganas Chau. Tan sinceros como el odio, tan frágenes como el amor, así diferentes son, así son, tan sinceros como el odio, tan frágenes como el amor, así diferentes fuertes somos, así de exagerados, pero estamos a punto de quedarnos en la vida real, esperándonos, viéndonos pasar, pero estamos a punto de quedarnos en la vida real, tan preocupados. Música Y está exagerando Música 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 Oiga, no quiero que se sobreentiendan No quiero que nos sobrevivan Pero sobre todo No quiero que nos cansen Mi loco Voy a dejar que nos cansen Esto es un montón Y hoy lo entiendo más que nunca No quiero ser como vos Que siempre estás en una Te están pasando Amigo, de mano en mano Te están regalando Te están regalando Alto No quiero vida nueva lejos No quiero tiempo libre cerca No quiero nada que no tengas No, no, no quiero nada que no quieras Pero sobre todo No quiero que nos cansen Ni completamente loco Voy a dejar que nos cansen Esto es un montón Esto es un montón Y hoy lo entiendo más que nunca No quiero ser como vos Que siempre estás en una Te están pasando Amigo, de mano en mano Están regalando Están regalando Pero vi tu fuego y entré Esa llama estaba muy grande Y en el fuego te abracé Nos matamos de hambre Si esto no tiene nada que ver No puede ser Nada que hacer No pasa nada Puede ser Esto no tiene nada que ver No puede ser Nada que hacer No pasa nada No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vi nuestro fuego y entré Ese fuego estaba tan grande Vi nuestro hambre y me quemé Me cociné Muerto de hambre Si esto no tiene nada que ver No puede ser Nada que hacer No pasa nada Esto no tiene nada que ver No puede ser Nada que hacer No pasa nada Puede ser Puede ser Bomberos voluntarios Perdidos en el medio del desierto Buscando como locos nuestro incendio Están perdidos Ni nos ven No puedo creerlo Estamos perdidos Esta vez Qué pedazo de miedo Y es imposible Que no puedan ver el humo No me cierra Que no puedan ver el humo Están perdidos Ni nos ven No puedo creerlo Estamos perdidos Esta vez Qué pedazo de miedo Hacemos lo imposible Para que nos vean Te lo juro Y nadie nos encuentra Hacemos todo lo posible Menos entenderlo Hacemos todo lo posible Pero no entendemos Hacemos todo lo posible Menos entendernos Encerrados Encerrados otra vez Y no nos vemos Hacemos todo lo posible Y estamos quemados Incendiados otra vez Y estamos entregados Hacemos todo lo posible Hacemos todo lo posible Menos entenderlo Entregados otra vez No puedo creerlo Hacemos todo lo posible 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 Como un pájaro que duerme parado Fue a buscar En su otra vida lo vio todo claro Lo vio y lo aceptó Como un pájaro que muere de viejo Y entendió En todos lados siempre alguien espera Recordaba En su otra vida se había derribado De sangrar Como un pétalo que muere cortado Los miró En el piso ya estaban vencidos Y entendió Que siempre en esta vida Estuvieron esperando Algunas respuestas Esperan capas Un llamado Repuestos humanos Esperan A ti te deslejamos Esperan capas Un llamado Menos Un gozo Esperan Todo tipo de cosas Inhumano Inhumano Quedamos a mano Ah Y eso te tiene mal Oh no No me mientas más Ah Inhumano Puedo lo que hago Puedo lo que hago Puedo lo que hago Puedo lo que hago Y si no puedo más Oh no ¿Qué vamos a hacer? Ah 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 Demorados Hiperventilados Inhumano corazón Llegaste a la final Oh no Cumpliste la misión Ah Y dame la mano Nadie está prestando atención Eh Eh Dame la mano Nadie te quiere más que yo Nadie te quiere más Querido humano Ganaste gran hermano Y ahora que bien te ves Con la presión de ser Oh no Promesa regional Oh Tu promesa De hermano Nunca resultó Tan familiar Y Y Mierda que estamos a mano Atados Atados Atando lo que no vamos a dar Pero Pero dame la mano Nadie está prestando atención Nadie está prestando atención Nadie está prestando atención No te llegan No te llegan Tremenda pena Tremenda pena Escucharte decir Que no das más No llegan No 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 Las buenas noticias No te llenan Pero como sea Nos hicimos la idea Ya nos hicimos mal Nos movimos las cosas Nuestras cosas Nos vimos Mintiéndonos Nos vimos Nos vimos De verdad Cualquiera 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 Tus viejas ideas No te dejan Ver Para afuera Cualquiera Ver Todo lo demás De los demás Claramente No te llenan Las buenas noticias No te llenan Y sea como sea Hicimos cualquiera Ya nos hicimos mal Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nos vimos Las cosas Nuestras cosas Nos movimos Mintiéndonos Nos vimos Nos vimos De verdad Es el meridio Y ahí están Haciendo trampa Las cosas El sueño El sueño Y las ganas De dormir Sus debidos Estilos De vida Tan asustados Acorralados Se van A besar No hay nada No hay nada No hay nada Que podamos hacer Son amigos De fin De semana Uh, uh, uh Acomodados Emocionados Nos van A vender Hypers Hypers Haters Haters Se juntan A dormir A dormir A dormir El sueño Les da El hambre Les va a quitar Las ganas De vivir Sus estilos De vida Siempre Siempre Ocupados Tan preparados Nos van A comprar Hey Uh, uh Haters Hypers Hypers Se juntan A besar Uh, uh El hambre Les da Ah, ah El hambre Les va a quitar Uh, uh Hypers Haters Uh, uh Uh, uh Hypers Haters Ah Me olvidé del accidente Esto me hizo el día y vos ya no estás pendiente De lo que pueda pasarnos si nos atrapan Besándonos la frente Sé que no vas a esconderme Ya sé Sé que no vas a esconderme Ya sé Y aunque te tiren para atrás Que no te vean correr Que no te corran por ver Lo que nadie más quiso ver Que no te queme en la cama Que no te marquen la voz Que te vean mirándolos Estuve tan atento Un rato me hice el vivo Un rato me hice el muerto Para que puedas mirarme Sin que te cueste Sin que nos cueste mucho más Porque no vas a esconderme Ya sé Sé que no vas a esconderme Ya sé Y aunque te tiren para atrás Que no te vean correr Que no te corran por ver Yo que nadie más quiso ver Que no te queme en la cama Que no te marquen la voz Que te vean mirándolos Que te vean mirándolos Que no te quede Que no te quede Que no te quede Tu tal estrés me arrepiento No hay nada que no quieras decir No hay nada que no quieras escuchar Quédate tranquilo No hay nada que no quede 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 Vuelvo a descubrir Que yo no soy Siento que es verdad Que en vos tampoco soy Vos te felices Nos hace dar amor, que feliz Que feliz, nos hace dar amor, que feliz Que feliz, nos hace dar amor 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 Están todos Que feliz, nos hace dar amor 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 Música Quédate tranquilo Totales veces me arrepiento No hay nada que me quiera decir Nada que me quieras escuchar Quédate tranquilo, no hay más para tanto amigo Hoy ya nos ha pasado todo y aunque te parezca poco lo que digo Es mentira, no te pongas así Con las dudas te recuerdo fue envidia del mar Me asesinaste en la playa Quédate tranquilo Total no nos parecemos Yo soy un desconocido Soy un muerto vivo, amigo muerto perdido Quédate Que nada es para tanto Se te pasó de todo, se te pasó de todo Y aunque sueña poco, fuiste una mentira No te pongas así Por las dudas te recuerdo fue envidia del mar Me asesinaste en la playa Fue envidia cuando me envidia del mar Fue envidia todo el día ese día Ah, esto no puede ser Acabo de volverme en Roma Ah, esto no puede ser Tengo que aprender Tengo que aprender a caminar de nuevo 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 Fuimos tan famosos durmiendo Los muertos tienen tanto carisma Tienen todo el tiempo del mundo Están cansados de dormir No te lo puedo creer Fueron tantos años en tu cama Y hay tantas cosas que hacer Tengo que aprender a hablarte de nuevo Esto no puede ser Acabo de volverme en coma Esto no puede ser Tengo que aprender a caminar de nuevo Tenías la mente en blanco Tenías trabajo en negro Estabas tan envidioso Estabas harto de tu veneno No ves que está pasando todo No podemos parar de hablar No ves que estamos todos encerrados En esta comodidad Y me hablabas de drogas Me hablabas de moda Que intenso, que aburrido Que abuso del tiempo perdido No ves que estás pensando todo junto Nunca paramos de hablar No ves que estamos tan encerrados En esta comodidad Me inventaron la guía Siempre estás que estás dando cuenta Promáticos de la magia De los hermanos de madera Te sacaron la cara Y agradeciste el gesto Un día más de semana Y sus dos en tu repartamento Y sus dos en tu repartamento Y sus dos en tu repartamento Estabas de tu vista en tu propia casa Todo se sentía tan moral Estabas gastando plata para loco Hombre blanco Y sus dos en tu repartamento Hay una fiesta dentro mío Y están todos menos dos Están todos bien camuflados Tus amigos menos yo Tanta emoción me contamina Estoy metido en una que no entiendo Te cuento que sale el sol Me tomando por sorpresa Soy el sol Me tomando por sorpresa Y sus dos en tu repartamento 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 Sal en el sol, me tomaron por sorpresa Sal en el sol, me tomaron por sorpresa Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Sal en el sol, mis amigos de la ciudad Algo de vos me descoloca Y hay un perro en el techo del vecino Colocado, quemelada todo el tiempo Cosas raras, cuánta ansiedad Ya me está pegando raro, ya no lo puedo mirar A mi perro Si me va a volver en el día Si me va a volver en el día Tan sinceros como el novio Tan fracos como el amor Tan sinceros como el novio Tan sinceros como el novio Tan frágiles como el amor Así de fuertes somos Así de exagerados Pero estamos a punto de quedarnos En la vida real Esperándonos, viéndonos pasar Pero estamos a punto de quedarnos En la vida real Tan preocupado Volviendo la luz Mañana es navidad Y en el televisor Mi universo estaba andando mal De luz Y esta mensaje Y esta mensaje En la mente frágil Tan quebrado Tan real Y tan exagerado Y tan exagerado ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Voy a seguir